La Feria Perú Mucho Gusto es una vitrina que expone lo mejor de la cultura del Perú y en esta edición hay un espacio especialmente diseñado para destacar y homenajear a Junín y Ayacucho dos regiones que fueron escenarios de batallas decisivas en la gesta de independencia Representantes de ambas regiones podrán ofrecer sus artesanías, productos y mostrar sus expresiones culturales lo cual busca que los visitantes de la feria se animen a viajar a dichas regiones a futuro ¡Gracias!